hoy jugáramos un juego que se llama give a girl ok es muy fácil la verdad solo tienes que presionar la Z y moverte ya, solo tienes que presionar o sea, jalar, perdón y estar así por varios ratos nada más pero ya casi no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Papín! ¡Ay, qué tonto, güey! ¡Aquí a veces siempre ha muerto! ¡Uy! ¡Uy, aquí siempre ha muerto! ¡Está fuerte! ¡No! ¡Raa! ¡Oh, I can be the witch! ¡Oh, ya pones el duele! ¡Ediopa! ¡Gracias! ¡Gracias! Hey Nocha Nocha No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oscríbete! Ya casi me voy al último boss ¡Sigues tú, güey! ¡Vamos a abrir el motor, percibido! ¡Vamos a abrir el motor! ¡Vamos a abrir el motor! ¡Vamos a abrir el motor! ¡No! ¡No! ¡On va por acá! No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!